Y fue una consciencia mi cuna, yo en medio del mar nací y fue una consciencia mi cuna, si yo con consciencia no me caso, que no me caso con ninguna. Y agua en un cántaro nuevo, mi novia me daba a mí, y agua en un cántaro nuevo, y el cantarillo se rompió, y el agua cayó en el suelo, el agua cayó en el suelo, y el suelo se la llevó, porque te quiero mare, mare del alma, te quiero por mi gusto y nadie manda, nadie mandaba mare, nadie mandaba, te quiero yo, te quiero mare del alma. Y ole con ole, y ole con ole, lo que ha llovió, tu cara hermosa se ha florecido, se ha florecido, tu cara hermosa se ha florecido, y ole con ole, lo que ha llovió.